Hoy viviremos un gran día en EA Sports, partidazo entre dos equipos que se tienen muchas ganas. Buenas y un saludo muy cordial a todos desde esta posición de comentarista. Soy Manolo Lama y a mi lado está Paco González. Hola a todos, les saludamos desde el mítico Estadio Milanés de San Siro. En el partido de hoy encontramos al Milan, que intentará ganar a Dalacho. Hace días que no se habla de otra cosa que de este partido, Paco. Y no es para menos, un choque, pero es que nos gusta todo. Así es, Manolo, todo el planeta está mirando a este terreno de juego. Incluso gente a la que no le gusta el fútbol lo va a ver, seguro. Esperemos que no nos defrauden. El Milan saldrá con este once de inicio. Cuatro, dos, cuatro en la táctica elegida con dos extremos abiertos y dos hombres en la punta. Es el sistema de los equipos que prefieren jugar valiente, Manolo. Un fútbol directo y muy ofensivo. Fíjense en los jugadores que representarán al Nacho. Tres, cinco, dos, Paco. Esa es la táctica que ha decidido usar este equipo. Es una táctica muy ofensiva, Manolo, con tres mediocentros y dos interiores abiertos a la altura del mediocampo. Si logran dominar el medio, pueden ser los dueños del partido. El Milan va a buscar hoy el triunfo que se le escapó en su último partido a domicilio, donde perdió en el encuentro en el que se enfrentó a la Juventus. La verdad es que ese 2 a 0 fue un resultado duro. Me parece que este es un grupo fuerte y se habrá conjurado para sacar algo positivo de aquí. El Milan toca el primer balón del partido. Ha buscado un golpe. No acertó y la pelota se va afuera. ¡Chuta correa! Muy seguro el guardameta. ¡Chuta correa! ¡Menuda autopista en esa banda! ¡Chuta! ¡Chaca! ¡Uy! ¡Nada de nada! ¡Qué gran visión de juego! ¡Eso es gol casi cantado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y se rompe el 0-0, Paco! Ya puede mover la primera bolita en el abaco. ¡Y te aparece! ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre, Paco! Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. ¡Comienza la segunda mitad! ¡Chuta correa! ¡Vaya tiro tan horroroso! ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que no hay nadie! ¡Pone la pelota rasa! ¡El disparo se marcha por poco! ¡La defensa ha presionado bien! ¡Sí! ¡Han podido impedir un remate cómodo! ¡Por suerte para ellos! ¡Hay un ambientazo espectacular en la grada! ¡Chuta! ¡Rechaza al guardameta! ¡Ha faltado el canto de Honduras! ¡El árbitro señala el final del partido! ¡Y el conjunto rossonero acaba de obtener el triunfo! ¡González! ¡El tiempo de juego! ¡Ha finalizado! ¡Y por mucho que les duele! ¡Mira que les duele! ¡Han perdido! ¡Y ya no pueden hacer nada para remediarlo! ¡Menudo palo, Manolo! ¡Las derrotas así! ¡Contra un rival tan directo parece que duren siglos! ¡Suscríbete al canal!